Yo creo que soy un jugador, he sido jugador y me considero jugador todavía y lo seré toda mi vida y en mi faceta de entrenador pues como una persona que trata de organizar el juego, de ayudar al jugador a que rinda a su mejor nivel, sabiendo siempre que los verdaderos protagonistas son los jugadores. Yo la verdad es que huyo de esos personajes tan reconocidos por todos y que tanto valor tienen la verdad porque son realmente ganadores y son especiales, pero para mí hay mucha gente de a pie que es realmente extraordinaria y que hace muchas cosas sin un reconocimiento público, económico, social y que realmente son auténticos héroes y en su día a día con unas rutinas que mucha gente no ve. Pues he venido de jugador, he venido de entrenador, yo creo que una de las primeras veces fue a ver un partido que me tocó verlo en la parte más alta. Ya sé cómo se ve el fútbol desde verdaderamente muy arriba y fue un Valencia-Real Sociedad que por cierto pasé mucho frío. Ser fiel a ti mismo y al final creo que es una suerte poder vivir como uno realmente es. Para mí es tener la posibilidad de ser realmente feliz. Bueno, pues todos son especiales, la verdad. Todos tienen algo diferente para mí, cada partido tiene un valor diferente. Bueno, el de mi ciudad, el de mi ciudad, el Sadar siempre será especial, es donde he vivido muchos años de mi infancia viendo a Osasuna jugar. Y posteriormente como entrenador pues igual me quedo con Wembley, con el ambiente de una final de la FA Cup y una semifinal pues realmente diferente. Yo he nacido, luego he trabajado en muchos equipos de cantera y creo que es algo realmente necesario. Siempre se aspira a fortalecer equipos con buenos jugadores foráneos, con jugadores extranjeros que enriquecen mucho nuestro fútbol. Pero el jugador de cantera creo que ha sido, es y será siempre muy muy necesario. Siempre recuerdas partidos especiales. Yo me acuerdo desde los que jugaba con 6-7 años hasta los que a nivel profesional nos dieron ascensos, partidos especiales de ese tipo. Pero no sé, yo es que he disfrutado mucho cada partido y la verdad es que lo pienso seguir haciendo. Le doy valor, mucho valor a cada partido, a cada día de mi vida y trato de disfrutarlos al máximo. La principal es estar con mis hijos y con mi mujer. O sea, el tiempo que pueda dedicar a mi familia, a mis amigos, que muchas veces es el mayor sacrificio que este trabajo tiene. Tiene otras muchas compensaciones, pero uno de los mayores sacrificios es la falta de tiempo para disfrutar con los tuyos. Bueno, es lo que trato de hacer con mi madre en Pamplona, que la veo poco, pues estar con la familia y a nivel de otro tipo de afición, pues la lectura, el hacer algo de deporte, vamos, clásico. Bueno, pues excepcional, diferente, pasional, viva, siempre mostrando lo que siente y eso para el espectáculo y para los jugadores especiales. Pues, bueno, creo que lo principal es, sobre todo, el ser ambiciosos, el ser realmente responsables de nuestro trabajo, el tratar de dar lo mejor. Y dentro de esa ambición, también, pues el tener ciertas expectativas moderadas, el no, que no suponga para el equipo una carga excesiva, creo que es importante. Creo que no va a haber mayor ambición que la de intentar ganar todos los partidos y eso es lo que vamos a trabajar en el día a día. Un equipo muy trabajador, un equipo muy responsable y tratar de ser muy ambiciosos también.